La bolita se está rara Que yo dije que se parecen a papas criollas Irrelativamente se parecen a papas criollas Miren Huelen como a algo Picante Son muy ricas Como a limón Me gustaron Sigo insistiendo Me sabe como a boliqueso Pero como Un poquito Aprobado Ahora Digo que Pobato la vamos a dejar Con la de la fresa Vamos a probar este Que los borradores Que parecen como borradores Seguimos Bueno Las boletas o lo borradores Mira yo creo que esto se parece mucho A un dulce Que no es muy común Como en los supermercados de acá Un dulce es como esas pastillitas Que venden Ah las pastillitas Sí O sea es unas pastillitas Que también se hacen Pues por la forma Y por lo duro Eso sí se parece Que son como Efervescentes Así O sea es de las País que van a deshacer Son así Y Ay huele muy rico ¿Sabe así de rico que puso? Es muy rico Y se te hace un espuma Es así de servescente Igual que la otra Es literalmente servescente Este es más de servescente Es más Porque también el tamaño Pero es demasiado servescente A probar A mí me gustaron Dulces pero están ricas Ahora sí de eso Que parece un borrador Yo creo que son chicles Si son chicles Yo digo que mejor Los dejemos para el final Oh vamos a probar Un pedacito Ay mira Tienen laberintos Sí un laberinto Creo que es así Ay el mío no se ve No se me quiere También tiene un laberinto Oh y es así What the fuck ¿Qué? Mira esos dibujos japoneses Me encantan Mira A ti Me sale algo mismo Huele malo No huele Pero no mal No Como si fuera pasta de dientes No a mí no me huele pasta de dientes Yo reconozco este olor Y si es chicle Y si es chicle Dejémoslo acá para el final Pero es rico Sí Ah vaporú Eso Como a mentol A mentol Sí También se tocó el mismo Yo creo que sí Ay el mío es diferente Sí Sí Tiene una calavera Sí se ve Están de dos veces Sí Ah no Sí Una calavera Aprobado sí Pero eso es para final Este será el mismo que el otro Aunque este tiene como otro Imagen Será otro sabor Pues no sé Miremos a ver Este es otra gaza de chicle No 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 Este es acito Ah sí Si yo no mordí casi nada Ah yo sí Creo que se me van a pegar las tripas Ah este se parece a la poliquesos Ah sí Pero ya es en barrita Ajá Como en rollito Pues Se parece a este A este Pero este huele A pura sopa de maíz A pura sopa de chocolo Ay Sí Huele a pura sopa de chocolo Huele a chocolo No me gustó Soy muy raro Es que Ustedes saben pues El chocolo es dulce Y tiene limón Y tiene como algo más Queda con un sabor muy raro Pues no está tan horrible Como el primero El primero fue el peor Pero no está tan rico Como otros que hemos comido Ay no No Como la mitad Pues no sé A mí me quedó sabiendo la boca sopa ¿Verdad? A mí no me gustó Pues para hacer Te voy a acá Para hacer como un dulce O Digamos como Mecato Mecato No me gustó Ahora sigo Ahora sigo yo Conchuda Bueno Ella me la quitó Conseguía yo Y Yo digo que Ah Es igual Es igual O sea Digamos que Es Esta misma Pues que Esa ya Pero bueno Sí Pero Es en otro empaque Como que viene Es ahora Naranja Y es más gruesa Es más gruesa Sí se parece Es igual Se deshace igual Por lo que vi Es la misma Sabe más gruesa Me sabe a vitamina E Esas pastillitas que venden Las de vitamina C Ah eso La vitamina C De esa MK Si Esta me gustó Bueno Yo me gustó más la breza A mí me gustan Hace esta Gracias